Frente a costas, tuas mans, frente a terra, un oso mar, brega, brega, sem parar, e sintió himno, do balumar. Hola, Curro, buenas tardes. Primero, enhorabuena por este partido cómodo y esta victoria finalmente de 29-24. Bueno, victoria sí, cómoda no. Está claro que es un partido en el que hemos tenido que estar muy concentrados. Hemos conseguido dar el primer paso en el descanso yéndonos de 5, que era lo que habíamos dicho, que no íbamos a ganar el partido de 7 nada más empezar, que teníamos que ir poco a poco, que al descanso tendríamos que tener una renta importante y el segundo paso que hemos hablado en el vestuario era que cuando saliéramos teníamos que seguir aumentando, 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 porque si ellos se metían en el partido al empezar la segunda parte, nos lo iban a poner difícil. Hemos conseguido aumentar la renta, creo que hemos llegado hasta 8 goles, y bueno, luego el jugador tiende también un poco a dosificar el resultado con el marcador y ha hecho que al final se gane de 5. Y eso junto con todos los problemas físicos que venimos arrastrando, hoy solamente 10 jugadores de campo que teníamos, encima con problemas en algunos jugadores durante el partido, pero bueno, lo importante era sumar, lo importante era sacar goles, hemos sacado 5, estaba claro que era un rival que no nos iba a regalar goles, y bueno, yo creo que es importante ganar, que es importante seguir ilusionando a la afición y esperar ahora, pues, por fin este descanso, ¿no?, que tanto anhelábamos hace dos meses que nunca ha llegado y que llegó, y mira, cuando ha llegado estamos todavía ahí en la lucha. Comentabas que iba a ser un rival en el de Mar que no iba a poner las cosas fáciles, y así fue, a pesar de que llegaba como el teórico pequeño, dio bastante guerra y sobre todo en el tramo final del encuentro, que parecía que se venía arriba de nuevo. Sí, sí, ellos son un equipo muy joven, el mayor de ellos nació en el 80, tienen jugadores de 18 años, y en ese intervalo de años están todos, entonces ellos van a seguir peleando partido tras partido, ellos no me miran nunca la clasificación, yo que vengo de ese club estamos marcados con un sello que es no parar de luchar en todo el partido, aunque ganes, aunque pierdas, hasta el último balón es importante, y bueno, sabíamos que eso iba a pasar y que si nosotros bajábamos la concentración, ellos nos podían dar un susto. Algo sí que me sorprendió fue que, si no conté a Bericemal, 21 de 29 goles llegaran de la segunda línea del frigorífico. Bueno, yo creo que contra una defensa tan abierta es normal, la primera línea está muy presionada, tiene pocas posibilidades de movimientos en penetraciones y en trayectorias, porque los jugadores defensivos están delante de ellos, y bueno, pues la verdad que durante la semana habíamos trabajado penetraciones y lanzamiento de la segunda línea, y bueno, yo creo que eso es normal, que los jugadores de segunda línea estuvieran hoy en la tabla de goleadores, más que lo de la primera línea. Esa ausencia de lesdia por problemas personales hizo que tuvieses que alternar a Pablo con el hijo en el pivote. Sí, está claro que habíamos preparado la semana para que Pablo echara una mano a Fernando, porque no iba a poder aguantar el ritmo de partido que impone el equipo malagueño, y que era una alternativa por una defensa abierta, y en caso de que hubiesen bajado la defensa, pues la alternativa pasaría por Celos o por Tomás, que ya han entrenado alguna que otra vez en el pivote para echar una mano, y bueno, las cosas han salido bien, está claro que aunque haya gente que no lo crea, entrenar sirve, cuando uno puede y tiene tiempo, y tiene jugadores para preparar los partidos, pues está claro que eso se nota en el sábado, y bueno, gracias a jugadores como Veloso, como Rubén, como Alberto, como Aron, estos jugadores que vienen a echar una mano durante la semana, miércoles y jueves, pues gracias a ellos podemos preparar los partidos como se merecen, ha habido semanas que ellos por sus compromisos, por estar lesionados no han podido ser, pero sin duda alguna la cantera de Cangas también ayuda a su primer equipo para que pueda preparar los partidos. Y algo que también nos ayudó fue una jornada más la magnífica actuación de Martinovich bajo palos. Sí, yo creo que el equipo ha estado a un nivel alto, la defensa ha estado a nivel basculante bastante bien, hemos tenido bastantes ayudas para que no hubiera exclusiones, y que los lanzamientos de ellos fueran los más lejanos posible, porque sabemos que no es su fuerte, y que ahí se iba a sentir más cómodo, cuando el jugador llegaba hasta 6 metros, pues está claro que ahí las opciones de gol eran mayores, porque ellos es donde son realmente fuertes, y bueno, al final lo hemos conseguido, ante un equipo, como te digo, que no nos lo ha puesto fácil, y que bueno, desgraciadamente para el balonmano malagueño, pues con muchos problemas económicos, siguen ahí luchando, son un ejemplo, yo creo que para el balonmano, para la ciudad de Málaga, y para muchos deportes, porque creo que solamente han cobrado un mes, y míralos cómo siguen luchando y siguen peleando, yo creo que eso, hoy en día en un deporte semiprofesional como el balonmano, pues no se ve demasiado, y para mí, que vengo de allí, me duele muchísimo, yo creo que es para quitarse el sombrero, con la entrega de los jugadores que han venido aquí de Málaga. Comentabas que por fin llega el anhelado descanso, pero es que detrás llega el Guadalajara. Sí, ahora tenemos tres semanas para preparar el partido de Guadalajara, la primera preparación es descansar y desconectar, yo creo que a todos nos viene bien, desconectar durante estas fiestas, sin perder el estado de forma y sin descuidarnos, para que no tengamos problemas a la hora de preparar el partido, y luego dos semanas de entrenamiento, la primera con un poquito más de carga, y la segunda más específica, para preparar el partido con Guadalajara. Ellos allí nos ganaron prácticamente los últimos diez minutos, sabemos que es un rival duro, que es un rival que tiene experiencia, y que para nosotros era otra final, como la de hoy, o como lo fue la de Boadilla, o la de Sagunto, nosotros en casa ya dejamos escapar demasiados puntos, no podemos dejar escapar más, y bueno, esperar que ganando estos cuatro puntos que tenemos ahora seguido en casa, en la última jornada, ojalá Dios quiera, que no haya que jugarse nada, y estemos entre los cinco primeros, y si no, pues por lo menos que tengamos que ir a Aranda, dependiendo de nosotros mismos. Vale, Curro, gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.